3 Minutes Jump Rope Hoy vamos a aprender Mic Release Nos enfocamos en girar, lanzar y agarrar cuando realizamos el Mic Release Girar, giro horizontal, giro vertical y giro vertical hacia los lados Primero, giro horizontal, agarra la manija con el dedo gordo apuntando hacia el suelo Gira la cuerda usando la muñeca como se muestra Segundo, giro vertical, agarra la manija y gira la cuerda haciendo círculos grandes como se muestra Tercero, giro vertical hacia los lados, una vez puedas girar la cuerda fácilmente, muevela hacia los lados Cuando practiques esto, debes ser capaz de hacerlo despacio y rápido Siguiente, lanzar Después de la cuerda los lados dos veces cuando la mano derecha va por abajo y la mano izquierda va hacia esa dirección Una vez la cuerda toca el suelo, cuenta del 1 hasta el 4 y agarra la manija de nuevo como se muestra Puede ser un poco difícil si la tiras muy baja o lejos de tu lugar Por último, agarrar Agarra la cuerda cerca de la manija y gírala Después de girarla tres veces, agarra la manija con la mano izquierda Cuando ya no quieras saltar la cuerda de manera convencional, practica Mic Release y verás como tus habilidades mejoran Si tienes una manera única de hacerla, cuéntanos en los comentarios Gracias ¡Gracias!